la inasistencia alimentaria. Polémica por propuestas sobre despenalizar y no castigar con cárcel la inasistencia alimentaria. Los senadores están divididos sobre el tema. Algunos creen que más allá de la prisión, hay que buscar otras fórmulas de castigo ejemplar para padres irresponsables. Una senadora propone crear una lista negra nacional con estos padres que no ayudan a sus hijos. La inasistencia alimentaria es un delito, en lo que va corrido del año la Fiscalía ha recibido 23.331 denuncias. Solo en Bogotá se reciben 100 denuncias por día y en la actualidad solo 1.135 personas se encuentran privadas de la libertad en todo el país por este delito. Yo no estoy de acuerdo que la inasistencia alimentaria sea observada de manera ligera cuando papá debe asumir con máxima responsabilidad la atención, cuidado y financiación de sus hijos. La forma de resolver este problema de hacinamiento no es empezando a sacar a los responsables de temas tan importantes como la inasistencia alimentaria. Podrían descongestionarse las cárceles pero los derechos de los niños es que es un problema mayor. Lo importante es que tenga un impacto favorable en bien de los derechos de los niños. Si se demuestra la capacidad económica a la cárcel, sino que tenga la posibilidad de trabajar para asistir a sus hijos. Para algunos senadores de ninguna manera se puede excarcelar este delito. Si con la penalización hay padres irresponsables, despenalizamos o quitamos el delito o lo transformamos, va a haber mucho mayor irresponsabilidad. Habría que apretar más a estas personas para que de verdad y elevar esto a un delito pues a que paguen unas penas mayores porque definitivamente es la única forma de que la sociedad va a comprender. Yo creo que aquí hay que adicionarle a esto con una reprimenda de tipo pecuniario para que cojan escarmiento y busquemos aleccionarlos. Otros opinan que la propuesta es viable ya que para los padres condenados es más difícil conseguir trabajo desde la cárcel para cumplir con sus obligaciones económicas. Porque desde la cárcel le queda imposible seguir trabajando para producir dinero. Si no tiene empleo para poder responder por sus hijos mucho menos va a tener oportunidad estando encerrado para que pueda proveer de alimentos a su familia. ¿Para qué sirve esta amenaza de inasistencia? Para que la gente corra a endeudarse y a pagar. Si buscamos garantizar que esa persona le cumpla la obligación pero que la cárcel no es el camino correcto. Pueden tener casa por cárcel pero obligarlos a que cumplan con sus hijos. Obligarlos. Esto es un derecho. Entendemos que son delitos bien graves bien delicados pero que a su vez no genera un peligro para la seguridad en general de la sociedad pueden eventualmente considerarse que sean escarcelables. Para la senadora Maritza Martínez es necesario buscar otras medidas por eso radicó un proyecto que crea el registro de deudores alimentarios morosos que funcionará como un data crédito en el que se reportarán a los padres o madres irresponsables que no cumplan con la cuota alimentaria de sus hijos. Donde se puede consultar por parte de las autoridades quien está incurriendo en esta conducta tan reprochable y entonces se le generan unas sanciones o unos impedimentos por ejemplo quiere vender su carro no puede.